Dios te salve, señor Shiva. Deja que mis miembros y mi boca funcionen por tu gracia. El policía Shamshir Singh se negó a saludar a la señora SP. Hizo lo correcto. En estos días la gente se rebaja a cualquier nivel para conservar su trabajo. Pero el hermano Shamshir hizo algo que mantendrá nuestras cabezas en alto. ¡Hermano! 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 ¡Quiero tocar sus pies! ¿Qué estás haciendo, hermano Shamshir? Es un hombre. Está haciendo una acción varonil. ¡Saludos, hermano Shamshir! ¡Saludos, hermano Shamshir! ¡Saludos! ¡Saludos, hermano Bikku! ¿Qué haces por aquí? Conservaste el prestigio del pueblo. Eres nuestra inspiración. Todos queremos tocar tus pies. Solo hice lo que se supone que debe hacer un hombre. Shamshir, hermano. Todo el pueblo está clamando su logro. ¡Ey tú! ¡Detente! Antes de que toques mis pies, arréglate el cabello. Siendo hombre, tienes mechones largos como una chica. ¿Te hace sentir bien? Mira tu cuerpo. Es delicado como la mantequilla. El cuerpo del hombre no es un helado que se derrite cuando lo tocas. El hombre debe ser como el hierro. Aunque le caiga una montaña encima, no se desmorona. Anda. Ve aderezando tu cuerpo y tu mente. O si no, vendrá tu mujer y te dominará bailando sobre tu cabeza. ¿Dónde están los zapatos de Ruprinda? ¡Los había guardado aquí! Así que Rupr. Se pasaba horas en esta habitación. ¿De... De... Decorando la casa de muñecas? Sí, mamá. Rup toma nuestros muñecos y peluches y los ordena aquí. Le gusta. Rup hizo un mundo propio con estos muñecos. Siempre juega con ellos. Les habla. Y luego se enoja, se cansa y hasta duerme con ellos. Y... ¿Y este... Este osito? Este osito. Es el más suave que tiene. Por eso a Rup le gusta tanto. Ahora te convertiste en un hombre. Eres un hombre. Y los hombres lucimos así. Y listo. Espera, Rup. Espera. Déjame aplicar esto. Esto hará que tu piel brille. ¿Es una nueva loción corporal? Sí. Dámelo. ¿Movimientos sueltos? Oh, 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 Dios. ¿Tienes... ¿movimientos sueltos? ¿Ah? No, tía, no. Esto es loción corporal. Esto evita que la piel se seque. ¿Te estás aplicando estas lociones de chica para la piel, ah? Ya hay manteca de vaca en casa, aceite de mostaza, caliéntalo y aplícatelo. ¡Ew! ¡Qué asco! Eso apesta y no me gusta. No quiero aplicármelo. Oh, no. ¿Vas a aplicarte esta loción para chicas? ¿Loción perfumada? Eso sí. Rup, ponte los zapatos. Cuidado, Camla querida. Mi hermano quiere hacer de él un príncipe y tus chicas quieren hacer de él una princesa. Hermana Himani, ¿la loción corporal es solo para las chicas? Los chicos también pueden usarla. Escucha, Himani, vístelo. Llegará tarde a la escuela y no queremos que pase eso. Llegará tarde a la escuela y no queremos que pase eso. Llegará tarde a la escuela y no queremos que pase eso. Llegará tarde a la escuela y no queremos que pase eso. Llegará tarde a la escuela y no queremos que pase eso. Ya te lo dije. No pienses demasiado. Si no piensas, no te sentirás preocupada. Me va a molestar, mamá. Primero fui la mejor estudiante hasta décimo. Era el mismo tiempo que solía ir a la escuela y volver por la tarde. Ahora también voy y regreso al mismo tiempo por una razón diferente. Ahora solo dejo y recojo a mi hermano. El resto del tiempo debo hacer los quehaceres en casa. Podría haber progresado en la vida. Estudiaste hasta el décimo. Eso es más que suficiente. ¡Ja! ¿Quieres ir a la universidad? Tendrás que ir a Mumbai. Entonces te enviarán a la de Londres. Luego allá te enredarás con un firaji blanco y estropeará la reputación de nuestra familia. ¿Por qué? ¿Y qué va a hacer después de estudiar tanto? ¿Servicio social? Todo lo que tiene que hacer es hacer. Té, plaga, atilla, mutilla, alimentos. Ahora mírame. Lo que soy yo, llegué a quinto. ¿Crees que no tengo cerebro? ¿Puedo humillar a un fontanero o a un médico, ah? Hermana Himani, ven rápido. Perderé mi clase. Rupendra llegará muy tarde a la escuela, así que... Bebe, ve rápido y déjalo allí. Hermana Himani, me has retrasado mucho. Palak me estará esperando. Ven rápido. Adiós, mamá. ¿Dónde está mi desayuno? ¡Sí, enseguida! Te he dicho cien veces que mantengas un horario fijo. La comida se debe tener a tiempo. Sí. El desayuno está listo. Lo traeré. Alguien que me diga ahora mismo, ¿quién cortó esto así? No, no, hermano. Calma. No fue una rata. Fue tu hermana mayor. El titular de las noticias escribió que te negaste a saludar a la mujer. El señor Shiva quiere que mis manos y mi boca funcionen correctamente. Así que corté el papel con mis manos y quiero alabarte con mi boca. Tu nombre apareció en primera plana. Mostré los titulares en todo el barrio, sí. Para que toda la localidad sepa lo atrevido que es mi hermano. Para que todos los niños se inspiren para ser un macho como tú, ¿verdad? Hermana, cuando iba a buscar el trofeo, la noticia salió en la octava página. Y cuando me rebelé contra la especie de mujer, mi nombre salió en la portada. ¡ savvy! No, 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 no.